Sinceramente me siento muy contento y como argentino orgulloso de que no obstante no hayamos podido realizar el desfile cívico-militar en la avenida Tres Fronteras por la inclemencia del tiempo. La participación masiva de tanta gente aquí en el polio deportivo hace de que uno pueda observar cuáles sentimientos a la patria en momentos como estos. Así que creo que estos momentos hacen feliz al pueblo argentino por el cual indudablemente transcurre el tiempo y cada día amamos más a la celeste y blanca. Y por supuesto el reconocimiento a todos los próceres, el reconocimiento a toda la gente que hizo nuestra querida patria e invitar a todos los vecinos a que sigamos trabajando juntos. Todos los días aparece una circunstancia en el camino, pero no importa, no hay que bajar los brazos, no hay que detenerse y tenemos que trabajar muy juntos, muy juntos para la felicidad de todo el pueblo de Iguazú y por supuesto para la felicidad y para la esperanza de todo nuestro querido pueblo argentino.